Nosotros seguimos porque les contamos, repasando, ya está Gerardo Catano en el estudio, en breve vamos a estar entrevistándolo. ¿O largamos ahora? Sí, además te la dejó servida Nino Boa cuando habla del mejor presidente de la historia contemporánea. Es una afirmación que Caetano comparte. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Decir que es el mejor... El momento de la muerte, por muchas razones, no es el momento del balance. Y mucho menos de proyectarlo en una clave histórica. Yo creo que fue un gran presidente en la primera presidencia y creo que en la segunda presidencia no cumplió con las expectativas que se tenía. Y aquí, esto hay que evaluarlo dentro de un contexto en donde el Uruguay es un país con muchas restricciones. A partir de 2014, el cambio de ciclo económico a nivel internacional fue muy fuerte. En toda América Latina eso impactó muy grandemente. La mayoría de los países entraron en recesión. Tal vez la virtud de esa segunda presidencia, que no tuvo hitos relevantes como sí había tenido la primera, fue no haber perdido lo que se había acumulado. Que no es un dato menor, sobre todo en ese contexto. Pero que, sin lugar a dudas, no colmó las expectativas. ¿Desgastó esa segunda presidencia la imagen de Tabaré Vázquez? Porque se había ido con una gran popularidad, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Ese electorado, en primera vuelta, que le otorga al Frente Amplio nueve puntos menos de los que había obtenido en el 2014, es la expresión de descontentos. De todas maneras, era un piso importante, 39, 40%. Pero no tenía nada que ver con, bueno, esa salida de Tabaré Vázquez durante la primera presidencia, que terminó en niveles de popularidad y de aprobación de gestión cercanos al 80%. Algo sí, realmente inédito en la historia contemporánea del Uruguay. Bueno, esa segunda presidencia que no termina concretando el nivel de logros de la primera, en parte decía por el ciclo económico que no era tan favorable. También hubo una apuesta de Vázquez a un elenco de gente de su confianza, veíamos, por ejemplo, a Nick Novoa recién, pero no hubo otros, que estaban 10 años más desgastados, mayores. ¿Fue un error de Vázquez repetir ese elenco que había sido tan exitoso en la primera presidencia? A ver, Vázquez cuando entra a la presidencia entra después de un, de una verdadera revolución electoral de la que fue protagonista principal. A mí me preguntaban siempre en el exterior cómo Vázquez podía ser, cómo podía convivir con un liderazgo tan popular como el de Mujica. Y yo les tenía que explicar que Vázquez hacía 20 años que era el dirigente popular, más importante del Uruguay, y que en realidad la popularidad de Mujica vino después. Claro. Vázquez había protagonizado entre el 94 y el 2004 un ascenso realmente impresionante del caudal electoral del Frente Amplio. Pasó de 30% de los habilitados a 52%. ¿Era un caudillo, como se lo está definiendo muchas notas ahora? Me genera dudas el uso de la palabra. A mí también. Tal vez no sea la palabra más adecuada. Incluso él rehuía de esas palabras. Lo que sí era un hombre que había venido bien de abajo, tal vez sea uno de los presidentes en la historia del Uruguay que vienen más de abajo. Y él era muy orgulloso de esos orígenes de la Teja, en donde vivía en una casa de lata, hijo de un trabajador de ANCAP, en donde la madre bañaba a los hijos en latones. O sea, a él no le contaban lo que era la pobreza. Sabía lo que era la pobreza. Fue el primero en encarnar lo popular dentro de la izquierda. Yo creo que es, sin lugar a dudas, y que le permitió al Frente Amplio llegar a estratos sociales, a barrios, a los que nunca había llegado el Frente Amplio. El Frente Amplio era un partido que tenía sus fuerzas en la costa. Y que, más allá de propios, o incluso en los barrios más populares y de trabajadores, tenía una impronta, pero no tan decisiva. Después de Vázquez, bien, la presencia del Frente Amplio en la Teja, en el Cerro, en Casabó, y la misma presencia, más allá de propios y de Avenida Italia, era una presencia muy contundente, peleando votos con otros sectores de los partidos tradicionales. ¿Y no será que en esa segunda presidencia, al estar una figura tan potente como lo es la de José Mujica, se opacó un poco ese costado de Vázquez? No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque en la primera presidencia, él distribuyó su gabinete en dos. De un lado, el Frente Amplio, los líderes de lista. Los principales líderes del Frente Amplio estaban en el gabinete. Algo muy inteligente, porque, bueno, era un partido de coalición, tenía sesgos distintos. Y del otro lado, gente de su responsabilidad. Gente de su confianza, que lo había apoyado en la Intendencia de Montevideo. Azucena Berruti, María Julia Muñoz, el Toto Rossi. Bien, en la segunda presidencia, fue una sorpresa. A los dos días del Balotage, presenta todo a su gabinete. Y el gabinete era prácticamente una restauración en muchos de los sentidos. Lo que generó mucho malestar, ¿no? Generó mucho malestar, porque incluso había... Y ya no eran los líderes tampoco. No estaban los líderes, pero tampoco habían sido muy consultos. Prácticamente era un ministerio impuesto por alguien que, yo creo que en la segunda presidencia, llegó a tener una capacidad de ejercicio del mando muy fuerte. Te doy un ejemplo. La permanencia de Leuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa. Leuterio Fernández Huidobro seguía dirigiendo la KPL, pero la KPL había explotado. No sacó, sacó una votación pésima. Era muy repudiado por otros sectores y organizaciones sociales vinculadas con el Frente Amplio. ¿Por qué permaneció? ¿Quiénes lo pedían? Y bueno, lo pedían los militares. Y lo respaldaba adentro, sin duda, José Mujica. Pero ya no era un gabinete como el primero. ¿En dónde? Representativo del Frente Amplio, ¿no? Y por otra parte, fíjate las contradicciones. A ver, perdón, pero el caso de Fernández Huidobro es interesante, porque claramente era el hermano del alma de José Mujica. Lo fue, digamos, y Mujica lo dice cada vez que puede. Y claramente estaba ahí porque lo pedían los militares, pero Mujica lo respaldaba. Es decir, ¿cuánto influyó Mujica en esa segunda presidencia de Tabaré Vázquez actuando desde el costado del poder? Poco, poco. Mujica y Vázquez tenían estilos absolutamente diferentes. Un día Tabaré Aguerre, ahora lo podemos decir, me dijo Tabaré Aguerre, que había sido ministro de Ganadería y Agricultura durante los cinco años de Mujica y ministro durante dos años de la segunda presidencia. Me dijo, he vivido una experiencia realmente impresionante. Porque he pasado de estar en un gabinete con el presidente Mujica que parecía un tambo, a estar en un gabinete con el presidente Vázquez que parecía un centro quirúrgico. Y revelaba de manera formidable dos estilos de gobierno totalmente contrapuestos. Totalmente contrapuestos. A propósito de eso, y colgado en realidad con la pregunta que hacía Leo sobre si Vázquez era un caudillo. La tradición del Uruguay se ha construido en esa dialéctica entre los doctores y los caudillos. A Vázquez se lo ha puesto muchas veces en el lugar del caudillo. Era un doctor en medicina. En general cuando se habla de esa tradición doctoral se habla más bien de los abogados. Pero Vázquez, ¿dónde se mete ahí? Es muy buena la pregunta. Vázquez es un liderazgo completamente diferente en la historia larga de las izquierdas uruguayas. No había tenido la militancia típica de un dirigente frendiaplista. Él había preferido la militancia barrial, había preferido el estudio, había preferido el fútbol, había preferido el arraigo de un médico comprometido con su barrio. Entra en política partidaria tardíamente, en el año 83. Y entra no directamente a un puesto jerárquico, sino más bien como acompañando un proceso. Muy diferente, por ejemplo, a todos los liderazgos de la izquierda del siglo XX, qué tenía que ver con Arizmendi, qué tenía que ver con José Pedro Cardoso, qué tenía que ver con Frugoni, qué tenía que ver con Juan Pablo Terra, qué tenía que ver con Batalla, qué tenía que ver con Mujica, qué tenía que ver con el general Serena, en términos de una trayectoria hecha sobre un curso sonorum. Él venía de abajo, con una impronta popular enorme, con una vocación médica primera. Hay que ver la diferencia cuando uno hablaba de medicina con él. Tengo muchas anécdotas de cómo él le hablaba a sus pacientes, inimitable. Y, bueno, a él hacer política, conversar esas reuniones interminables, no era lo de él, no era lo de él. Entonces, él tenía un liderazgo que era muy distinto al de los partidos de izquierda. Y cuando llega, bueno, y cambia a la izquierda, es una lógica mucho más decisionista. Incluso a la izquierda le hace un gran favor, porque si no, la deliberación, la discusión ideológica, la discusión sobre si tal cosa. Él era un decisor, un hombre con gestión, un hombre ganador. No le gustaba perder ni a la bolita. Y en verdad fue una vida exitosísima. Fue exitosísimo en su carrera médica, exitosísimo. Cuando el Frente lo hace candidato a la Intendencia, iba a ser decano de la Facultad de Medicina. Existosísimo en su compromiso barrial. No solamente el Cru Arbolito, sino cómo lo conocían en la Teja. Existosísimo en su adhesión deportiva. Llevó a Progreso a ser campeón de la A. Llega en el 79 con Progreso en la B, sale campeón. Y luego, 10 años después, termina saliendo campeón en Uruguay. Exitosísimo en la Liga Universitaria. Pudo ser presidente de la AUF. Lo vetaron de Peñarol. Y realmente le hicieron un favor gigantesco. Porque el pasaje por la presidencia de la AUF, en política... Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. Y luego, comisión pro referéndum, y le daban, bueno, la candidatura a la Intendencia de Montevideo, en momentos en que el Frente, en el año 89, venía directamente de una ruptura. En donde el PGP y el PDC se iban. Y el Frente quedaba para pelear una identidad. Él, desde el primer momento, fue a ganar. Y ganó. Bueno, luego, nos olvidamos, pero su liderazgo contra la izquierda no era un liderazgo de unanimidades. Y, por ejemplo, en el 94, y aún en el 99, había una distancia grande con Astori. Con Astori. Y a veces se corrían en cuanto a su ubicación en el espectro interno. Y con Serigny también había diferencias. Y con Serigny también. Recuerdo que en una época, claro, del 89, había salido una tríada, le llamaban la Santísima Trinidad, que era Serigny, Astori, senador por todos los lemas, y Tabaré Vázquez. Hay una foto que es muy impresionante, que se los ve los tres, con Serigny en el medio de brazos cruzados, y a cada lado Astori y Tabaré. Formidable. Es una imagen poderosa. Pero la historia y la memoria, miren, lo hacían hablar primero a Tabaré. Después hablaba Astori, y después hablaba Serigny. Tabaré fue dos veces, y aceptó dos veces ese formato. Luego dijo, la Santísima Trinidad, nunca más. Y no aceptó. ¿Y por qué? Y bueno, porque tenía un perfil popular. Astori, en el debate con Mujica, Astori tenía todos los doctorados y postdoctorados, más posibles en Frente Aplismo. Tabaré era un recién llegado. Y el general Serigny, su delfín, era Astori. Pero Serigny, con esa grandeza que tenía, y con ese olfato político que tenía, lo vio y dijo, el pueblo frenteamplista está acá. Y lo eligió. Lo eligió. Por eso... Ahí vemos la foto, ¿no?, que hacía mención recién Nicolás. Por supuesto. Y miren, la juventud. Sí, ya va la atención. Ahora, a propósito de esa relación entre los tres, Vázquez, en determinado momento, le termina ganando el liderazgo del Frente Amplio a Seregni y Astori juntos. Si no me equivoco, se da sobre todo a partir de lo que fue la discusión por la reforma constitucional del 96. En ese momento, Seregni, que queda en minoría en el Frente Amplio, renuncia porque él se había manifestado a favor de la reforma y Tabaré termina asumiendo más tarde como presidente del Frente Amplio. ¿Cómo se dio ese relevo que nos pone en un lugar muy distinto al que estamos hoy, donde los relevos en los liderazgos se dan porque el tiempo termina derrotando a los viejos líderes y no porque alguien va y toma la aposta? El tiempo o los votos. Porque los liderazgos no se pueden transferir. Le pasó a Tabaré Vázquez, ¿eh? Tabaré Vázquez, primero, como todos los presidentes después de la dictadura, todos, todos, salvo Mujica por razones de edad y Jorge Valle también, pero Sanguinetti, La Calle y Vázquez, Sanguinetti y La Calle lo van a dementir, pero tuvieron la tentación reeleccionista. Claro, y hubo un impulso dentro del Frente Amplio que decía, bueno, hay que llevarlo a la reelección. El pleno y prolongado silencio, el PPS. Sí, me acuerdo. Bueno, luego, cuando ve que no hay ambiente, sale para atrás. Y ahí apuesta Astori. O sea, se pasaba de la hipótesis reeleccionista a la influencia directriz. Sí. Como siempre también. Como siempre. Y, como siempre, gana el otro. Gana el otro. Como Sanguinetti se la quiso pasar a Tarigo. A Tarigo. Después de haber hecho una tentación. Ayer. Como La Calle se la quiso pasar a Ramírez. Y no marchó. Y lo interesante también es cómo se da esa relación después con Mujica, ¿no? De Tabaré Vázquez con Mujica. A pesar de que tenían sus diferencias, a lo último tuvieron una relación bastante cercana, ¿no? Y con Serena igual. Y con Astori igual. Sí. Estamos hablando de grandes figuras. Estamos hablando de grandes figuras. Él, por ejemplo, tuvo una relación muy polémica con Sanguinetti. Muy polémica. Muy enfrentados mucho tiempo. Muy enfrentados. La última llamada que cuenta Sanguinetti, en la cual Vázquez lo llama para comentarle un programa cultural de Ema Sanguinetti, me da la sensación de un trayecto que pasó desde la archienemistad a la amistad. Pero, por supuesto. Y con La Calle, si bien, y esto es una cosa importante, con La Calle fue como una especie de impronta... Se llevaron bien de primera. De primera. ¿Por qué? La calle venía, en términos de extracción social... Del otro lado. Sí, claro. Y, sin embargo, en esa cosa llana, directa, casi informal que tiene La Calle Herrera, pudo enganchar. Entre otras cosas porque, claro, ustedes se imaginen. Estaba Arevasca, el club de los presidentes. Pero estaba Sanguinetti, estaba La Calle Herrera, y estaba Valle, Jorge Valle. O sea, las dos dinastías del republicano Uruguay, que tenían familias desde el siglo XVIII y varias generaciones con presidentes. Y el doctor Sanguinetti, que tenía 65 años de vida política, oradores maravillosos, gente reconocida a nivel internacional. Yo recuerdo, en el año 2004, que el candidato único del Partido Colorado, el doctor Escribano Stirling, le preguntaban, pero, ¿cómo lo ve a Tabaré Vázquez? Y, mire, yo no lo veo. Yo veo a Tabaré Vázquez y no puede ser presidente. ¿A usted se le ocurre que una persona así puede ser presidente? Bueno, lo que le iba a decir, así como se han olvidado un poco los choques con Astori o con Sereñi, hay una cosa que creo que para la gente más joven no la visualiza porque no lo vivió, que es que en las primeras elecciones en las que pierde Vázquez, había en algunos sectores de la sociedad un temor o, primero, una reticencia que el Frente Amplio ganara muy fuerte y, segundo, temores. Es decir, algunos por el manejo del tema democrático, otros por el tema de la economía, que Vázquez finalmente logra aventar cuando llega finalmente a la presidencia. Pero había unas tiranteses que hoy no se conciben, digamos. No se conciben. Y ahí está la grandeza de los personajes. Así como el Club de los Presidentes se reconstruyó y pudimos ver, bueno, esta cercanía con el doctor Zanguinetti, esta cercanía con el doctor Lacalle Herrera, así como la interna frenteamplista, que fue muy dura, se reconstruyó. La despedida final con Sereñi es realmente extraordinaria, es emocionante. Aquel momento con Sereñi enfermo que va con Astori y le dice Tabaret, tú eres, tú dirigirás la política, Danilo, tú dirigirás la economía. Pero los dos no se olviden que la política es la que dirige la economía. Bueno, que es un momento muy brutal. Luego se reconstruyó en esa triada Mujica, Astori y Vázquez. Vázquez lo pudo hacer, salvo en este último quinquenio, lo pudo hacer por una enorme capacidad de articulación, por un enorme olfato popular. No era un hombre de muchas lecturas ideológicas o de las tradicionales en la izquierda, pero sí era un hombre ganador, era un gestor. Le gustaba el ejercicio del mando. Sí, porque se lo criticaba también, muchos decían que era un líder muy vertical. Muy vertical, bueno, un centro quirúrgico, su gabinete, todo lo contrario a Mujica, que no le gustaba mandar. También así logró encauzar al Frente Amplio, que es muy difícil de... Logró encauzar al Frente Amplio, su liderazgo fue completamente distinto. Sereñi hilando, buscando la fórmula. Eso a Vázquez, Vázquez, ni la presidencia del Frente Amplio ni la presidencia del encuentro progresista eran algo que le provocaba satisfacción. A él lo que le provocaba satisfacción era, primero que nada, el pueblo a pueblo, el barrio a barrio. Ese vínculo directo con el pueblo que no perdió nunca. No perdió nunca. Sí, porque hasta este último tiempo que estaba por Zoom, pero igualmente lo hacía, ¿no? Eso de tratar de estar en contacto con los comités de base. Él decía, soy un militante de base. Pero esta recuperación, que incluso se traduce en las encuestas, en donde él tenía una dimensión en la que era insuperable, que era la dimensión del médico. Él cuando públicamente dice que está enfermo, el año pasado, daba una enseñanza republicana absolutamente extraordinaria. Porque se entera un lunes, el martes de mañana habla con la familia, el martes de la tarde reúne al gabinete y luego, con una interesa absoluta, a un mes del fallecimiento de su esposa, que lo había impactado, dice eso que era una bomba. Ustedes piensen que, en muchos países, la enfermedad del presidente es un secreto de Estado. Recordemos a Mitterrand. Y luego, él era un hombre muy orgulloso en el buen sentido. En el sentido de que el que viene de abajo no quiere mostrarse. El día de las elecciones, lo recuerdo de mis padres, el día de las elecciones se ponían saco y corbata e iban muy bien vestidos al acto. ¿Por qué? Porque no era un acto más. Tabar era así. Tenía esa cuestión de formalidad. Terminó, pensaban que no podía ser presidente nunca. Y terminó con una prestancia en donde uno decía, ¡pah! Está en el lugar. Y sin embargo, en el momento de ese mano a mano con la muerte, que lo había tenido tantas veces como protagonista o como tercero decisivo, bueno, se muestra enfermo, se muestra ya en la caída, asume la caída, estoy en el momento final, y realmente genera un impacto profundamente emocional. entonces, es una figura muy, muy particular de radicambre popular y dejó muchas frases. No era un filósofo, no pontificaba como Mujica, pero había ciertas frases que él tomaba muchas veces, a veces citaba mal, pero otras veces era como que... ¿Cuál fue la principal? La recogía en su hondura. A mí me quedó una que repitió mucho en el último momento y que creo que expresa muy bien la vida de Tabaré Vázquez. No hay destino en soledad. No hay destino en soledad. Desde el comienzo, él buscó asociarse en el barrio, luego tuvo la familia, que fue muy importante, muy importante. Después fue los amigos del barrio y la iniciativa social, después fue el colegio de médicos, después fue el progreso, después fue el Partido Socialista, después fue el Frente Amplio, pero no hay destino en soledad. Tabaré siempre buscando una referencia colectiva, en la que, obviamente, era una primadona. A propósito de la referencia colectiva, es una pregunta difícil para este momento, pero, ¿habrá basquismo? Vázquez surge como un dirigente socialista en la política, después a partir de lo que ocurrió con la ley del aborto termina renunciando, igual se definía como un socialista sin carnet, y se convirtió obviamente en una figura de todo el Frente Amplio, pero, ¿tiene un legado político, una praxis política que va a ser recogida así como en su momento existió el Frente Liber Seregni? ¿Va a haber un basquismo, sectores del Frente que se apropien de ese legado para sí? Es muy pronto para saberlo. Por ejemplo, si hoy yo te diría ¿existe en el Frente Amplio una tendencia sereñista? y me tendrías que decir que no, porque el Frente Liber Sereñe como tal se diluyó y hoy digamos lo que uno podría decir ¿dónde están los valores sereñistas? Y bueno, se llama de otra manera. ¿Pero existió? No, no, y existe hoy, Sereñe es una reserva del Frente Amplio y del país todo. Tal vez con Tabaré Vázquez pase esto. Tabaré Vázquez sea, bueno, un símbolo frenteamplista. Ayer una cosa que se vio de manera muy firme. El Frente Amplio pese a haber perdido las elecciones es una cultura política muy viva, muy viva. Ayer, en medio de la pandemia, uno veía el fervor, esa cosa que hace 50 años antes del Frente Amplio la gente izquierda rechazaba, ese fervor tradicional, esa idea de que adherir a un partido político no es solamente una adhesión de ideas, sino que es una adhesión de tradiciones, de emociones, de afectos. Bueno, eso ayer se vio, se vio mucho. Yo creo que Tabaré va a ser un referente frenteamplista y al mismo tiempo, como ayer lo decía Mujica y lo decían otros, estas grandes figuras cuando mueren, por supuesto de que no pierden su raigambre de origen. Pero pasan a integrarse por suerte en este panteón republicano en donde hay gente que sin dejar de ser de su partido, de su tienda, pasan a tener una referencia más general. Si tuviéramos que marcar su principal aporte al Uruguay y su debe, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían? Mirá, yo me acuerdo que Carlos Maggi, a quien conocí, el maestro, el pibe, decía Tabaré con el plan Ceibal y con la política anti-tabaco ya está en la historia. Ya está en la historia. Su primera presidencia tiene otros logros muy importantes, muy importantes. Reforma fiscal. La podemos criticar en América Latina, son muy pocos los países que han hecho reforma fiscal. Reforma de la salud, bien. Si hoy podemos enfrentar la pandemia, es porque hubo reforma de un sistema integrado de salud. Se lo podrá criticar, pero a la hora de la prueba, el sistema integrado de salud tiene reservas. Reinstalación del consejo de salario. Bueno, la legislación laboral, desde el año 92 no se reinstalaban los consejos de salario. Durante su primera presidencia hay entre 35 y 40 leyes laborales que obviamente le dieron a los trabajadores instrumentos muy fuertes. O sea, la primera presidencia es una presidencia exitosa y con grandes transformaciones. En el debe... ¿Cuál es la segunda presidencia? Muy claramente, y esto también fue un debe en la primera, la reforma educativa, que es la reforma más importante del Uruguay y es la reforma pendiente. Pendiente. Y también, si tú asusas, la gran novedad de la plataforma del 2014, la gran novedad, un tema absolutamente vigente y de futuro era el sistema integrado de salud. De cuidados. De cuidados, perdón. Que no tuvo la relevancia que él hubiera querido. Y él, quería darle relevancia y no fue. Y hoy vemos con mucha pena que uno de los temas más importantes para reconstruir un tejido social más igualitario, que es el sistema de cuidados, ha quedado desdibujado, no se le da la relevancia, ha sido fusionado en un equívoco conceptual con la dirección de discapacidad. Y ahí hay una clave. ¿Por qué? Porque ahí incorpora el trabajo no remunerado. Ese trabajo invisibilizado que es un trabajo clave y que generalmente lo hace la mujer siempre. Si no discutimos eso en una sociedad que va a tener una longevidad masiva, si no discutimos eso cuando hoy cada vez más se sabe que la primera infancia es decisiva para toda la vida, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad social? y también la reforma a la seguridad social era un tema que, por ejemplo, en un tercer gobierno frente a Amplista que hubiera tenido energía y pujanza, se tendría que haber discutido. Claro, llegó tarde, no tarde, pero no digamos que llegó tarde porque está en curso y es muy importante que lo esté, pero hace años que un impulso muy grande en esto debiera estar habido sobre la mesa. Gerardo Quetano, muchas gracias por esta entrevista. No, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.